Enrique Fernández, el saludo número 9 de la Félix Félix y el saludo número 23 de la Félix Félix Félix. Bueno joven, aquí en tu público ya se han ocupado alguna de las tiendas europeas en la de arriba. Bueno, cuéntanos este año cómo está el tema que está toda la gente ansiosa. Bueno, ahí estamos, estamos cruzando toda la carrera y a ver si le desperté y se ha ayudado todo bien. Bueno, queréis decir que este año yo te gané un mes, símelo. ¡Sí! Bueno, pues vamos a agradecerlo fuertemente. Para que nos amanecí a ayudarnos a todos ustedes desde el 3, 4, 2, 2, y esperemos que estén trabajando este gran piloto de aquí de la carretera. Y vamos a decir que sí. ¡Vamos! ¡Aquí todos un buen piloto! ¡Fuera de nosotros la visita escúrgica! ¡alnız Corinthians! Y ahora salen a la gente. Los tenemos aquí en la Fija de Sánchez. Bueno, la Fija de Sánchez va siempre lleno, siempre con un público magnífico, ¿Tiene una gran cantidad de pilotos? Sí, bueno, y había ganhita, ¿eh?, después de un año sin ser. Pero bueno, la verdad es que es una de las pruebas esportivas más simbólicas y emblemáticas de todas las que se hacen. No solo fotociclismes, sino cualquier spam. Y la verdad es que desde la Generalitat es nuestro agradecimiento por el spam de la organización, por el Poder Sul, por el centro de la organización. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Vamos! 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 Hoy le damos la bota de verga a Gonzalo de la tienda de Medollas y ustedes, Gonzalo de los 191 para Francisco Alduma y Gonzalo de la Tienda para el minuto de la tienda, Juan Antonio Martínez. El río Racing desde la Bay Duixó que ha venido otra vez, otro año, con su furgoneta, con su C15, toda llena de pegatinas, no le cabe una pegatina más. ¡Gracias! 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 ¿correrías aquí o no? y me dice, ni de coña un piloto de motocres que tira que no puede aquí pero bueno, para el mundo es lo suyo el de cómo tiene que ver lo que hay y aquí las carreras urbanas son para los pilotos urbanos bueno, ¿y está ahí lo que puede vernos? ahí vamos, ahí vamos a intentar que haya un poco posible la zona de... bueno, vamos a ver bueno, quiero que damos un fuerte aplauso a este canal, un abrazo, un abrazo a todos, a todos, a todos ¡Adiós, a la gente! ¡Adiós! ¡Adiós! a ver, ya va demasiado, ya va demasiado ¿dónde estás? ¡Ya va bien! y... todos los años lo único que ha podido con esta carrera, también con un tiempo con la nación de la pandemia ¿verdad, chicos? la verdad, la verdad, la verdad, es la vida casi normal y la verdad, está aquí con todo el músculo, se está gritando Dorsal número 94 de Jordi Gorba Dorsal número 64 de Carles Navarro Dorsal número 44 de José Vicente Navarro Dorsal número 34 de Óscar Zaplana Dorsal número 91 de Elías Martínez Dorsal número 64 de José Vicente Navarro Dorsal número 64 de José Vicente Navarro Dorsal número 64 de José Vicente Navarro ¡Alte lo giramos! ¡Gracias! Bueno, ya sabemos, vemos quién se ha lanzado el roquete, que viene de la salida. Así que todo el mundo ha quedado. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Adiós, 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 adiós.